¡Sí, dale, Ignacio! ¡Vámonos! ¡Arraja, madre! ¡Arraja, madre! Iba renqueando la yegua Traía la carga aladiada Iba sorteando unos pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde irían En verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos Y los tenían insortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango Amén de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Gorgoreaba un R15 Distintas metralletas Y no es mentira Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente Y también mató a un teniente